Hola Primico, os presento D-Market. Una página muy completa y muy interesante. Los mejores precios por skins. Este sitio tiene descuentos de más del 30%. Una locura. Por no hablar de la venta instantánea de skins, donde te ofrecerán los mejores precios del mercado. Es muy buena opción para vender o intercambiar sus skins. No he reído más a Satchel, loco. Si he reído, he reído a Pepo. ¿Y esto no se cae, tío? ¿Me estás diciendo que esto no le baja la vida? Han pedido por un globo en la montaña y nos acercamos por eso. Voy a por madera a arruinar en el globo a O'Pampo. Que no nos queda. Ok. Con esto ahora le pegamos un tirón bueno, bueno. Me dispara en el globo. Madre mía, el pavo, ¿eh? Lleva las balas rectas para mí, ¿sabes? Ya ves, con 100 de low voy, vengo de ruina y me sobra. Me ve a la mierda del submarino, a ver, es como aquello. Vale. Pero es que ahí, eso va a estar peta de peña, seguro. Me voy a dejar la madera, tío. ¿Me haces cuatro herringes y me la llevo? Sí. Me ve con el submarino ese. Lo que me da miedo es que me rey de en el estando fuera. Bro, si esto va lentísimo, gente. Esto está ahogado, tío. Esto va muy lento, chaval, ¿eh? No, anda. Es por lo que no quiero hacer yo esta rola playada. Porque es que va muy lento. Yo cuando llegué ahí me he muerto. Mejor agua va más rápido. ¡Oh, los pescaíos! Pues va igual, gente. Vaya putísima santa mierda de submarino. Yo voy por la superficie, gente. ¡Que me muero! Estoy muerto. Me he cagado. ¿Por dónde se entra? Me voy a curar que se me está mirando. Vale, yo me he venido sin melee y sin nada. Bro, si me voy a morir de frío. No tiene nada. Me voy a morir, gente. Estoy muerto. ¿Y esto qué es? ¿Aquí se baja o qué? Esto no baja, gente. Ah, que sube. Tampoco va. ¿Cómo se abre? ¡Oh! Mis colegas me están timando. A ver si me sale algo para secarme, un hashi o algo, tío. No veas, chico, ¿no? ¡Tía! ¡Ah! O encuentro algo rápido para secarme. Pues estoy más muerto. Mira la verde, la azul. Ha sido de aviso, ¿eh? Aquí no hay nada. Estoy muy muertísimo, loco. Qué nena, gente. Vaya timo. Y encima... Mi submarino sabe dónde está, tío. Mórete por ahí escondido y ahora vamos a robar por el loot. Estás lejos. A ver si puedo salir a la superficie, aunque sea. Me cago. Pero te baja. Le da despacio, tío. Eres loco de la vida. Me lío con los controles de esa mierda, tío. Bueno, pues mira. ¿Me ven? ¿Me hace el favor de venir a lootearme? Marca, marca. Tú que eres el... El líder. Ahí. Venga, yo me voy a picar, ¿vale? Tenemos que terminar la base a full ampers. Y poner muros y nos tenemos que cazar una petro o algo, tío. Esto tiene que estar levantado ya. Madre mía, me muero de frío. Se me ha caído todo el poncho, ¿no? Me muero. Vamos para casa. Mi colega. Es el único semi que tenemos, hay que prenderlo. ¿Qué ha pasado? Aquí hemos llegado. Nos quedamos casi en low. Ah, ¿y para eso viene a recogerme? Si mi barca tenía 120 de low, mi submarino. ¿Ya lo he dejado ahí? Madre mía. Todo poderoso. ¿Qué tiene? El armario cerrado y una caja con unos pocos de compost, ropa, traje cerrada, tarjeta verde. ¿Qué necesitas para romper eso? Pues... No tengo absolutamente nada para romper el armario. Tiene tres sacos, vuelve en uno. No sé cómo romperlo, tío. Eh... Es de un apareo de dos la casa. Esto es un 3x1 con un... Un 3x1 con un triángulo de atrás para el armario, en el centro. Voy. Voy a ver si lo cazo y me meto detrás de. Venga. Lo dejo que abra entonces. Venga, vente para acá. ¿No le puedes romper los sacos? Sí. Me han entrado los dos con lanta y lo he matado. ¿Sí? Sí, pero no está la puerta. Les voy a campear y les digo, pena, pena y kill them. ¿No? Bueno. Si lo engañas. A ver si vienen. Me dan a culpado, no. Voy a por algo para romper el armario. Pero, ¿cómo me lo va a pasar? No, cuando te abra le digo, open, open, open. Ok, ok. Y lo rompemos. Venga, te hace cartucho o algo. Porque rompes las puertas, no creo que tengas nada. A ver si aparecen fuera. ¿Le rompiste los sacos dentro? Sí. Vale. Y van en Nicky. Pues Nicky ya, tú. ¿Has algo como si estuviese rompiendo para salir? Sí. Van con lanza los dos. Vale. Avisa cuando esté cerca y empieza a picar. Open, open, open. No, no, no. Open, open. Open, open. You are a fucking idiot, guys. What are you doing? Open, open. No. Que tontos, tío. Si ya habéis perdido la base. Se ve las lampas atravesando. Madre mía, tú de inosales, bro. Tiene toda la pinta. No sé es que me pegue de aquí de alguna manera. Para que tú veas el cuerpo por la puerta. Pero, ¿y el armario? A ver. ¿Y si te vienes tú con un arco? Te pones la puerta, te pones las cosas. ¿Y algo salgo yo? Está muy alto. Al revés. Está muy alto. Si yo llevo un arco y todo, pero está muy alto. Busca, busca un pony. Pues lo único que queda, en verdad. Pero es que un pony, a ver dónde salgo yo un pony ahora. Aquí ya ni se escucha nada ni nada, loco. Pero esto cuánto le quito yo a... Con todo lo que tengo no salgo yo por la pared. No, no, no. No, no. ¿El tutor vuelve? Sí, no, tío. ¡Barrr! 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 ¡Oh! ¡Bueno! ¡Barrr! Se ha levantado, bro. ¡Que se ha levantado! Pero en cuestión de segundos se ha levantado. Tendría una jeringa a un botiquino largo. A ver si me ven aquí campeando y deciden abrirme. ¡Prueba a desconectarme! Seguro que hay. ¿Prueba? Se está looteando. Se está looteando. Me ha looteado. Están muertos, ¿no? Le está dando cosas. ¡Están muertos! ¿Yo? Sí, están muertos. Están muertos, bro. Estos de aquí arriba tienen que tener cosas, bro. Tiene el E96 de todo. ¡Mira donde hay un caballo! ¿Te has pegado aquí? Sí, loco. Lo sabía. Yo ahora es que te apuestas y me pego aquí. ¡No puede ser, tío! ¡Mira un caballo! ¡Oh! ¡Oh, tu puta! ¿Dónde está? ¿En el techo? No, abajo. Estaba apuntando al techo yo y me ha venido por el lado. ¿Qué? Lo matan, lo matan. Un muerto muerto del semi. Espérate, te digo. Estaba ahí en mitad de todo, tío. Ya, no está, no está. No está, no está. Ahora sí, ahora sí. Está en el tejado, tejado. Corre, jore. ¿Te has dejado algo? ¡Un semi! Bro, tenemos un Hashi pa' K1 y el semi vamos a pillar con pillo de tieso y nos lo prendemos ¿Qué te parece? Ya estoy, ya estoy Otra vez le he hecho dip, pobre, pero me han matado ¿Ah, eso? Sí, van con revolveres ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Le metemos cuatro satchel? Uy, esos son tres también a picar, van equipadillos con trajes de ras, con lobos, revolveres Sí, pues vamos a petarlo, si no tenemos nada Toma, pon esto a quemar a la refinería, ampe ¿Hago los H? No ¿Solo tienen una puerta? Una puerta y el armario Madre mía, tío, pero son tontos, ¿o qué? ¿Se emitíanes? Sí, llevo uno ya Vale Toma, te lo tiro aquí Oye, escúchame, que es verdad que lo dice mi parienta, que ha venido más horto una muñeca que llora sola y está llorando, loco Estará poseída Coja ahí cosa, venga, vámonos Oye con la muñeca Oye con la muñeca Oye, 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 oye Están aquí pillando piedra, pillando madera Vamos a matarlo ¿Viene? Sí, estoy llegando Vale Tira a Sanchel, eh Hola, 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 hola ¿A tu tir? ¿A tu tir? ¿Pero lo tienen en esa puerta? Sí Madre mía, pero no podía salir A ver que es eso normal No pueden grifear, ¿no? Es igual, el armario está de frente El armario está justo ahí Madre mía, qué máquina Ya estamos liados Eh, han puesto puertas, sí Madre mía, qué lindo Pero tenemos el armario Vamos a romper el armario, toma Cartucho Ampe, cubre Ampe, pero cubre, eh No, pero cubre aquí la puerta, que no la abran Ah No, si ahí, ahí ¿Cómo la van a abrir? ¿Cómo la van a abrir? Si eso es la tontería Ah Ampe, ya, tío Seguramente que han desgastado el de ese Uy, pues bien, loco 200 de trato Y tela, ¿no? Eh, sí, 500 Vamos a darle esto, bro Ahí te tiro al suelo Pilla lo saco Pilla lo saco Pilla lo saco Sí, de madrica, ¿no? Sí Muy buena Ojalá lo saco ahí Si aparte le mete un mechón en la boca Pongo un armario Pilla lo saco Uy 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 Cuanta ropita Nos viene descandalo Nos viene descandalo la ropita Nos viene descandalo la ropita Tarjeta azul Mira los mollecitos Mollecitos, tarjeta azul Loco, ya está Ahora con el azul nos sacamos la roja ¿Se podrá mover de una o...? Sí, ¿no? Tenemos aquí fuera Ya ve, hasta la ropa me llevo, ¿no? Ojalá lo que no hay ropa en casa Ya está, yo voy lleno ¿O no? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos primicos Nos vemos en el próximo vídeo